hola gente y del start-it a las playas y las calitas de pálamos si queréis conocer este rincón de la costa araba con nosotros solo tenéis que acompañarnos así que empezamos hemos salido corriendo bueno corriendo no que somos tan felices que pero bueno suerte que en el área donde vamos a estar estos días tiene el servicio de llenado estaba autocarabada casi seca ahora sí que está a tope el depósito del agua está al cien por cien bueno pues ya hemos llegado a palamos y hemos abarcado aquí que tenemos todo este trocito y luego sacaremos el tolo ahora vamos a comprar cuatro pesillas y tenemos todo este trocito hasta la piedra para nosotros solos luego si no hace mucho de eso cenaremos aquí no buenos días gente pues nos ya hemos desayunado salimos del parking donde estamos del área y vamos a la playa porque pica el sol para los que nos veáis en los próximos días y semanas que sepáis que ahora mismo estamos viviendo una ola de calor y vamos directos ya a la arena y al agua que es lo que apetece con esta temperatura vamos para allí que no veas cómo pega el sol hoy no y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esto es lo que queda de él. Gracias. A medida que nada, a pocos, a nada, hasta 100 metros, es un paisaje totalmente diferente. Esto de aquí nos está recordando mucho a nuestro viaje por las islas griegas, que era todo así fachada blanca y ventanas y puertas azules. Y es que incluso así un poco construcción ortodoxa. Ya nos vamos acercando ya al poblado. Nada, lo tenemos aquí, justo enfrente. Al final, se nos va a hacer de noche antes de llegar al pueblo ibero. Porque estamos tan fascinados con el paisaje, con todo lo que nos estamos encontrando, que no sé si nos va a dar hasta tiempo. Sí, porque no nos hemos traído tampoco los frontales. Gracias. 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 Bueno, vamos a quedar aquí por prudencia, pero desde aquí ya podemos ver el resto de lo que queda del poblado íbero, que como hemos leído, pues tenéis unos dos mil años. Hombre, desde luego que aquí pistas privilegiadas al mar Mediterráneo tenían, ¿eh? Sí, pero un poco lejos, ¿no?, de la civilización. Bueno, es que antiguamente no había la población. Esa cueva de ahí es impresionante. Nuevo que solamente se puede acceder en barco o dejándote la vida, bajando por el peñasco oeste. Por eso está lleno de barquitos, porque es una cueva de aguas cristalinas. Bueno, gente, pues ahora vamos a enseñaros dónde hemos estado estos dos días. Estamos aquí en el área de autocaraván y un camper park de Palmos. Y bueno, aquí tenemos un poco, sale todo lo que tenemos aquí. Es parking de día y de noche para vaciar, tiene duchas, que ahora les enseñaremos con videovigilancia, etcétera, etcétera. Hasta un pequeño taller. Bueno, pues vamos a enseñar los servicios que tiene el área. Ya hemos visto la cartelería, como decimos, servicio de videovigilancia por todo el área. Tenemos aquí toda la parte de agua, tenemos picas para fregar, para vaciar el poti, para las aguas negras, para vaciar el poti. Y aquí tenemos para las aguas grises y también para llenar, que es lo que, como explicamos al principio del video, lo primero que hicimos, que no fuimos tan felices que no llenamos el depósito del agua y con todas las duchas que nos hicimos en el Startiz, más las que prevíamos que hacíamos aquí en Palamón, pues tuvimos que llenar. Y toda esta zona, que está justo al lado de recepción, que está aquí, pues es donde hemos hecho el llenado y los servicios de agua. Y luego lo de las bancadas, que es tan... Sí, vamos a explicar, porque una de las características que tiene este área es que toda la parte izquierda es todo de bancadas y, sobre todo, la parte ya más arriba son las que mejores vistas tiene, porque puedes ver hasta la playa de La Fosca, que hay unos ocho o nueve minutos andando hasta la playa, entonces desde arriba sí que se ve la playa, las bancadas más... las más inferiores sí que no se ve, pero en la realidad decimos que sí. Vamos a subir a enseñar todo lo que son las duchas, ¿no? Como podéis ver, aquí abajo tenemos todo lo que son los contenedores de diferentes residuos. Tenemos el... el del vidrio, tenemos el de envases y luego el de residuo general. Y como podemos ver, aún están ampliando el área, que hay algo de obra... Sí, están acondicionando mejor. Toda esta zona ya está arreglada y ahora están arreglando la zona donde estamos nosotros, que eso está bien, pero la están arreglando. Bueno, pues aquí tenemos todo lo que son los servicios de baños, porque nosotros en la autocaravana tenemos nuestro propio baño y nuestra propia ducha. Pero bueno, el que diga, pues mira, me es más cómodo bañarme fuera de la autocaravana o el que venga en camper que no tiene ducha o lavabo dentro, pues tiene este servicio. Tenemos también el servicio de lavadora y de secado, que son cuatro euros. Tanto el servicio de lavadora y otros cuatro euros el servicio de secadora. Cada lavado, este no, este tiene pica solamente. Este es para fregar. Este es para fregar, pero son estos de aquí, mira. Este es de aquí, por ejemplo. Tiene su baño con su pica y la ducha. Entrando si quieres. Bueno, esta está fuera del servicio, pero el coste... Un euro era. Un euro? Sí. Un euro. Mira aquí, vamos aquí. No venjete. Sí. Tampoco hace falta grabar aquí. ¿Cuántas ahí hay cuatro, no? Sí. Y esta sí que funciona. No. Sí, un euro, lo que no sé cuánto tiempo. Cinco minutos ponía. Cinco minutos. Pues mira, un euro cinco minutos. Y tienes tu baño, está súper bien, porque lo puedes hacer toda la vez. Pues sí. El lavabo, el lavabo sí que es gratuito. Lo que pagas adicionales es la ducha o la lavabo en la secadora. Y esto que siempre nos encanta, que lo hemos visto en muchos sitios, es el intercambio de libros. Puedes dejar aquí uno de tus libros que ya has leído y cogerte otro de otra persona que lo ha dejado. Y tenemos, bueno, aquí como es un área internacional que viene mucho... Mucho francés. Sí, sobre todo de Francia, Bélgica y Alemania. Son de los países que más hemos visto. Y belgas también. Entonces se lo he dicho. Bélgica, sí. Bélgica, Francia y Alemania. Pues bueno, tenemos diferentes idiomas. Hacemos libros en francés, en castellano o en español. Algunos también en catalán. Y bueno, es una cosa curiosa que a nosotros por lo menos nos gusta. Bueno, es lo que decimos, desde las dos bancadas de más arriba, pues sí que se ve el mar, toda la zona de la fosca. Y ahora vamos a ir donde está la guamibán. Que nos preguntaron las dimensiones y eso y nos han metido una esplanada más ancha. Aquí arriba también se puede. Sí, también hay una pequeña esplanada. Pero bueno, nos han metido a nosotros, nos gusta. Mira, la guamibán con la guamiterraza. Pues sí. Que la tenemos ahí montada desde que hemos llegado. Y todas las esplanadas para nosotros son los casi. Sí. Porque se ve muchísima gente. Qué sufrimiento. Madre mía. Me encanta. La terracita. Y ahora vamos a tomar agua con la fresquita. Sí. Vamos a enseñar. Bueno, ¿qué te pareció todo? A mí, Palamós. A menos lo que hemos visto, que ha sido la zona de la fosca. Me ha encantado. Unos pasaditos guapos, ¿eh? Sí. Todo el cami de ronda. Encima es que me ha gustado mucho porque cada 100 metros, cada vuelta que dábamos así, cada esquina, es que era una cala diferente, un paisaje diferente. Te encontradas de repente cuatro casitas de pescadores. O sea, no sé. Es que digo, es que... Un camino de 24 minutos lo hemos hecho una hora y media. Una hora y media. Que por eso nos hizo de noche y lo hemos tenido que repetir. No, claro, ya hemos ido por la mañana directos hacia allí. No sé. La Costa Brava me está encantando tanto el starter como Palamós, lo que hemos visto. Sí, veréis que Palamós no sale lo que es el centro, pero es porque volveremos a ir otra vez. Que hay otra área más para arriba y lo dejamos ahí para cuando vayamos a esa área. Pues grabaremos los demás. Sí, nos apetecía mucho lo que es, era ya un poco de playeo así de verano. Y bueno, más para adelante pues volveremos a Palamós y es eso. Ya enseñaremos un poco más la parte más histórica, más... Más pueblo. Más pueblo de Palamós, que es un poco también lo que los vídeos así estamos enseñando nuestro canal. Sí, el área también recomendable 100% porque está muy bien allí. Está nada, a unos ocho minutos más o menos andando a la playa de la Fosca. Sí. Creo que se nos ha olvidado decir el precio. Sí, no lo hemos dicho, es verdad. Siempre se nos ha olvidado decir el precio, que a mucha gente le interesa. Pues sí, sí, se nos ha olvidado. Es 17 euros. 17 euros nos ha costado. No sé si luego en temporada, en agosto será más caro, que a lo mejor pasa 20, no lo sé, eso en la web sale. En la web. Pero a nosotros nos ha costado esos 17 cada día y... Y entran todos, bueno, como os he explicado, entran todos los servicios, excepto la ducha, que pagas un euro, y lo de lavadora y secadora, que también es un servicio adicional, pero el resto, tanto desllenado como vaciado de aguas, contenedores, la electricidad... Los baños... Los baños... Todos esos servicios son gratuitos. Y la gente muy maja. La verdad que sé, que estamos conociendo... Bueno, es que lo decimos, es que es lo que nos está trayendo la GumiBan. Es que son las calitas preciosas, los paisajes, los lugares, y luego encima, pues eso, toda la gente que estamos conociendo, que es una pasada. Y nada, no sé qué más. Pues... Pues a preparar la siguiente ruta, el siguiente destino. Que no sé dónde vamos a ir, pero bueno. Como siempre, no sabemos dónde vamos y durante la semana, pues, miraremos a ver. Pues sí, vamos un poco... Ahora, como venía ola de calor, hemos dicho, venga, va a la playa. De hecho, ahora está haciendo... No calor, hace bochorno, porque aquí en la autocaravana se está bien, pero se nota la humedad. Claro. Y... No sé qué haremos, y afloja un poco el calor y hacemos una... Un paseito por el interior, ya el último ya de la temporada, apurar o no sé. Sí, algún sitio donde podamos sacar el toldo, que podamos estar fuera, y aunque no tengamos agua, pero... Que por lo menos esté fuera, porque dentro al mediodía no hay quien esté. Y no sé, esta semana lo miraremos, a ver qué hacemos. Nos apetecía mucho playa, pues bueno, ya hemos tenido varios días, hemos tenido, pues eso, en una semana y algo, hemos tenido un montón de días de playa. Entonces, pues bueno, mejor para variar un poco. Pero bueno, en el Instagram, pues ya lo diremos, y ahí sí que podéis anticiparos donde vamos a ir. Y como siempre, pues también podéis ver nuestros blogs aquí en el canal de YouTube, que os podéis suscribir para no perderos las últimas novedades. Y también dejarnos algún comentario en todo aquello que os podamos ayudar, y vosotros también a nosotros, claro. Pues sí. Esto es recíproco. Si habéis algún sitio chulo donde ir, pues también. También decir otro algún, y mira, os recomendamos que vayáis a este sitio. Yo me lo apunto, yo tengo una lista ahí interminable, pero bueno, puedo ir saltando luego cosas. Necesitamos como los gatos, 7 vidas para poder verlo. A poder ir a todos los sitios donde lo decís. Pero bueno, vosotros igualmente ir diciendo. Sí, claro que sí, que así vamos por prioridades. Pues bueno gente, muchísimas gracias por seguir ahí, y nos vemos en el siguiente blog. Pues eso, nos vemos. Adiós. Adiós.